Muy buenas tardes, queridos televidentes, esto es Icaidebueno. Feliz tarde, César. Feliz tarde, Sidney, amigos televidentes. Bienvenidos a esta media hora de información positiva de Panamá y el mundo que merece ser contada. César, Icaidebueno. Que hay veces vienen de casualidad por un bocado. Y cuando resultamos no tienen ni zapatos, no tienen ropa, no tienen ni el uniforme. Y nosotros tratamos de ayudarlo, de conseguirse. Una coalición no es más que la unión de las ideas, de las personas, de las fuerzas, de los intereses que tenemos para poder lograr una política diferente. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, se reunió con el procurador de la nación para dar continuidad a anteriores encuentros y analizar de forma conjunta el trabajo que realizarán contra los delitos de tráfico de sustancias ilícitas, la creciente migración irregular, así como también la extinción de dominio y sus beneficios contra el crimen organizado. Somos conscientes de que nuestros países tienen realidades en común, de que nuestros países enfrentan grupos criminales en común. Y solo con la ayuda y la interrelación y la cooperación mutua nosotros podemos lograr ejercer nuestras funciones de manera eficaz, efectiva, a fin de poder reducir la criminalidad organizada transnacional. Esto es parte de ese trabajo que se está haciendo para fortalecer en algunos campos la lucha contra la criminalidad transnacional. Lo hablé con el procurador Caravaggio y es aquella que tiene relación con tráfico de migrantes que están afectando a nuestra región, narcotráfico, al mismo tiempo compartiendo experiencias en temas como extinción de dominio y lavado de activos. Los carnavales 2023 están en la mira de la Autoridad de Turismo de Panamá como método para impulsar la economía en provincias. Así lo aseguró el jefe de esta cartera, Iván Esquilsen. Yo creo que esta es una conversación que estamos sosteniendo con el Ministerio de Salud permanentemente. Ya saben que el carnaval de este año lamentablemente se vio obligado a ser cancelado. Y confiamos que en la medida en que la pandemia podamos seguir evolucionando positivamente, como lo hemos hecho en la desescalada de las medidas, ya las mascarillas ya no es obligatorio usarlas en espacios externos. Y así mismo pues tenemos el interés de seguir desarrollando las actividades que nos permitan las condiciones de la pandemia. Y con una población altamente vacunada, nos sentimos confiados en que poco a poco se podrán seguir abriendo las actividades y regresando cada vez más a la normalidad, a esas actividades que nos llenan y que el panameño pues le tienen en la sangre, como lo es el carnaval. Y con la intención de medir cómo es el avance en Panamá en tema de emprendimiento, se firma un convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con la presencia de varios empresarios y agentes de cambio, Panamá, representada por la Fundación Pasos, firmó con el PNUD un memorándum de entendimiento que ayudará en gran manera al desarrollo autosostenible en nuestro país. Lo que buscamos también con el apoyo del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible, CIDES, es medir, medir con todas estas acciones de estos esfuerzos, iniciativas económicas o del sector no gubernamental, medir el impacto en reducción de gases de efecto invernadero, en medición de huella ecológica, de manera de que estos esfuerzos sumados den data que dices, mira, ¿sabes qué? Cuando apoyamos estas iniciativas estamos contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero del país. Cuando apoyamos esta iniciativa estamos apoyando la mejora de la calidad de vida, pero la reducción de la huella ecológica del país. El evento se llevó a cabo en la ciudad del Saber, con la presencia de representantes de las organizaciones firmantes. Tenemos el gusto de estar firmando un acuerdo con la Fundación Panamá Sostenible y la ciudad del Saber con el fin de articular esfuerzos en pro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que nadie se quede atrás. Bueno, para nosotros en la ciudad del Saber es un momento más, un paso más, y voy a usar el nombre de Pasos Panamá Sostenible en el camino que consideramos que es correcto, que es construir relaciones de trabajo, de cooperación, que surjan de la comunidad, ese es el ideal. Un convenio positivo, pues permite establecer relaciones formales de cooperación entre ambas organizaciones para alcanzar metas de crecimiento orientadas al beneficio nacional y del desarrollo humano. Porque las buenas noticias merecen ser contadas. Estefany Sumosa Nace una nueva opción de cara a las elecciones 2024. Promete ser la alternativa independiente para enfrentar a la política tradicional. Veamos. Una nueva ventana para postularse a cargos de elección popular surge con la propuesta Coalición Vamos, que será liderada por los diputados independientes Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y la diputada suplente Gualquiria Sanders, entre otros. Pero, ¿es un movimiento que busca convertirse en un partido político? Una coalición no es más que la unión de las ideas, de las personas, de las fuerzas, de los intereses que tenemos para poder lograr una política diferente. Y en este momento, como nosotros, Gualquiria, Gabriel, los diputados independientes, somos eso, diputados independientes, y los líderes que nos acompañan son líderes independientes, es la unión de esas fuerzas. Y lo que no es un partido político porque no es una estructura formal. Se queden como independientes. Si no, correcto, la unión de varias aspiraciones, de varias candidaturas, de varios sueños, y poder poner de lado esas cositas que pueden diferenciarnos, que es normal y democrático, y poder trabajar con la meta común, que como la viste ayer, es recuperar la asamblea y recuperar los gobiernos locales. Pero se preguntará usted, ¿quién podrá inscribirse para presentar sus propuestas? No es que no puedan estar personas que hayan formado parte de un partido político, es que no pueden venir líderes de un partido político. ¿Qué le quiero decir? La ley permite, para bien o para mal, que una persona en un partido político pueda aspirar a una candidatura independiente. ¿Quién no puede? Todas estas personas, por ejemplo, ahora que hace poco están participando en las juntas directivas de los partidos políticos. ¿Y el recurso económico de dónde saldrá y quién se lo dará? Y hay muchos espacios para quien quiera aportar. Y en cuanto al tema del dinero, hemos tenido reglas muy claras. La primera, nadie le puede donar, repito, nadie le puede donar, ni a los candidatos, ni a la coalición como coalición, arriba de 10.000 balboas. Es decir, 10% de lo que la ley nos exige para que nadie pueda decir que esta coalición o que nuestros candidatos se deben a ella o a él o a este grupo o a ese. En tanto, la diputada Walquiria Chandler dijo que muchos desconocen quiénes los representa, por lo que una de sus metas será educar al electorado. No queremos los vestidos de oveja y no vamos a hacerle el trabajo político a nadie. No queremos vivir en una sociedad donde muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, no tomaron las mejores decisiones políticas y nos han condenado. Tenemos un país donde la educación pública de calidad es un anhelo. Yo lo he dicho, aquí a las niñas las obligan a ser madres. Y nosotros no nos sentimos conformes con esto. Y nosotros nos cansamos. Pero no solo es un tema de que me voy a quejar o voy a poner un like o un tuit en una red. Estamos pasando de la indignación a la acción, metiéndonos, poniendo el pecho, poniendo las caras. Juan Diego lo decía, aquí ya nosotros dejamos de ser personas con una vida familiar, de verme nada más a mis amistades. Ya nosotros somos de todos porque este es un tema país. Del 15 al 20 de mayo se realizará el proceso de selección de los precandidatos y quienes sean seleccionados deberán participar de una capacitación. Y a partir del 1 de junio inicia el proceso de recolección de firmas. Momento de nuestra primera pausa, pero al regresar aquí en Icai de Bueno, conoceremos un comedor en Colón que durante 37 años ha brindado apoyo a niños de un sector de la costa atlántica a través de voluntarios. Con cada avance en los trabajos crece la expectativa en torno a la línea 3 del metro que podría llegar hasta el Parque Libertadores en La Chorrera. Esto y mucho más cuando regresemos en Icai de Bueno. De regreso con más de Icai de Bueno. Voluntarios en Colón se han dedicado a ayudar a los niños que asisten a un comedor en la costa atlántica durante 37 años. Con más de 30 años de servicio al prójimo, el comedor Clare, ubicado en el corregimiento del barrio norte en la provincia de Colón, atiende a niños que a veces no tienen nada que comer. Me han llegado bastantes de ellos, que a veces vienen de casualidad por un bocado, y cuando resultamos no tienen ni zapatos, no tienen ropa, no tienen ni el uniforme, y nosotros tratamos de ayudarlos, de conseguírselo. Pero vienen con bastante necesidad. Tendremos aniversario número 37. Nosotros empezamos esta obra, un 5 de abril de 1985, en compañía de mi hermano Nicolás Delgado, Porfirio Ruiz, Gilda María Góndola, que fue una de las propulsoras que iniciamos esto, Zayda María Antíoco. Y para mí ha sido como una colaboración, una solidaridad con el pueblo de Dios, que necesitaba no solamente el hambre material, sino el hambre espiritual. Muchas son las experiencias de este grupo de voluntarios que atienden diariamente a los más necesitados. Me marco en la forma en que sabemos que la necesidad nos ha golpeado. La necesidad ha golpeado fuertemente en Panamá y en todos los países. Y por lo menos yo cuando vi esto dije, wow, esta es la primera parte donde puedo entrar y poder ayudar a esos niños y jóvenes que hay dentro de la comunidad de Barrión. Sí, vienen de todos lados, de todos los lagos, de todos los diferentes lugares llegan los niños aquí. Ha buscado un plato de comida que no se le nega a nadie, ni a los indigentes, cuando pasa tampoco porque le damos a ellos también. Diferentes menús, tenemos arroz con pollo, hacemos arroz frito, patita con gallo, patita y haba, patita de rabito, pollo, pescado. Un buen menú. Un buen menú que lo que hacen en su casa, algunos lo hacemos aquí también para ellos. El comedor Clare en el casco de la ciudad atiende a más de 100 personas diariamente con un plato de comida caliente. Ministros de Ambiente y Turismo de Centroamérica y República Dominicana firmaron un acuerdo para impulsar el turismo sostenible en la región. Esta iniciativa va en pro de resguardar los recursos naturales y culturales de toda la región y que a su vez sean tesoros turísticos para impulsar la economía. El acuerdo irá acompañado de una campaña a nivel internacional para incentivar a los turistas a que visiten la región centroamericana. Digamos que estamos viviendo un cambio en el mundo, ¿no? De donde cada vez más las nuevas generaciones prefieren cosas más auténticas, ¿no? Si bien nuestra ciudad moderna sigue siendo un gran hub de negocios y ahora con un nuevo centro de convenciones y un hub puerto de cruceros vamos a seguir recibiendo muchas personas que buscan estos segmentos más tradicionales. Por otro lado tenemos un segmento que crece rapidísimo a nivel mundial que busca estas experiencias más auténticas, más en contacto directo con el medio ambiente, con la biodiversidad y con las culturas locales, ¿verdad? Así que es a ese segmento que no se había desarrollado en Panamá que hemos venido trabajando para contar con diversas fuentes de turismo en Panamá. Para nosotros es un gusto poder decir que somos uno de los países que mantiene casi que un 80% o más de áreas protegidas de nuestro territorio y tienen que ir de la mano también con un turismo sostenible porque tampoco podemos dejar nuestras, como dicen, nuestras tierras o nuestra riqueza natural a merced de cualquier turista que llegue. Hay que también educar al turista y hay que tener un balance en ese sentido. Y la idea es que nos cuidemos, que cuidemos el ambiente como también cuidemos al turista. El foro Bloomer New Economy Gateway se realizará del 17 al 19 de mayo en Panamá reuniendo a grandes líderes. Este evento da paso a oportunidades de inversión en nuestro país generando empleos. Tiene el presidente Grupo Aval que es el dueño de Banco Bac y otros bancos. También tenemos al CEO de Banco Itaú, uno de los bancos más grandes de Brasil en materia también de fondos de inversión SoftBank, uno de los fondos de inversión más grandes de Japón. Tenemos también autoridades de gobierno, el subsecretario de Asuntos Occidentales de Estados Unidos, Juan González, el presidente del BID. Tenemos en materia de educación el presidente de la Universidad de Texas, también miembros de la Universidad MIT y en materia de turismo muy importante para el país, la familia Rainieri, que son los desarrolladores de Punta Cana, el CEO de Avianca y también el presidente Mario Internacional. Y en medio de la recuperación económica, microempresarios acuden en busca de ayuda financiera y asesoría en cooperativas para posicionarse en el mercado e incrementar así sus ingresos. Los microempresarios más que todo lo que se necesita es uno conocer el negocio, conocer el mercado, analizar costos, saber a quién se le va a vender, conocer la competencia, conocer las necesidades de los clientes. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede impulsar cualquier tipo de negocio. Algo que uno siempre le asesora al cliente es, a la persona, al empresario, no meterse en negocio que no conozca. Conozcamos lo positivo que hace Noticia en el Mundo. Rebeca Martín con la información adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento internacional. Les cuento que diplomáticos árabes-israelíes elogian cumbre histórica en Israel, mientras que India realiza un censo de rinocerontes de un cuerno vulnerables. En el cierre de una cumbre sin precedentes, pero que se convertirá en un foro permanente, los líderes diplomáticos de Estados Unidos, Israel, Marruecos, Egipto, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, exhibieron su compromiso contra Irán, pese a la inminente reactivación del acuerdo nuclear de 2015. Antony Blinken y sus homólogos árabes también defendieron la solución de dos estados en el conflicto israelí-palestino, una tibia mención que contrasta con la ausencia de representación palestina en la reunión. Al cierre de esta inédita reunión, los jefes diplomáticos mostraron unidad para hacer frente a Irán a la espera de la posible reactivación del acuerdo nuclear. La foto y la declaración conjunta respondieron al objetivo principal de la gira de dos días del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken por Israel y el territorio palestino de Cisjordania. Consciente de las inquietudes de sus aliados en Medio Oriente, el alto funcionario buscó enviar un mensaje de tranquilidad como vecinos y en el caso de Estados Unidos como amigos. También trabajarán juntos para enfrentar los desafíos y amenazas de seguridad comunes, incluidos los de Irán y sus representantes. Los funcionarios forestales recorren el Parque Nacional de Casiranga a lomos de un elefante mientras participa en un censo de tres días para el rinoceronte de un cuerno de la India. Se espera que la cantidad de rinocerontes haya aumentado en comparación con el último censo realizado en 2018 cuando se registraron 2.413 rinocerontes. El estado de los grandes mamíferos ha pasado de estar en peligro a ser vulnerable en los últimos años, pero la especie sigue amenazada por la caza furtiva de su cuerno y por la pérdida y degradación de su hábitat. Mientras tanto, el Santuario de Vida Silvestre, Povitora, en Azán, ha registrado un aumento de 5 rinocerontes e elevado el recuento total del animal en el bosque protegido a 107, dijo un funcionario forestal. Hay 50 rinocerontes, hembras, 30 machos y 27 cachorros en el bosque de 38.81 kilómetros cuadrados, que es la mayor densidad de rinocerontes de un cuerno. Se realizó un censo de dos días del animal y el Santuario de Vida Silvestre se dividió en nueve zonas, con 11 numeradores y nueve supervisores designados para el efecto. Además de los funcionarios forestales, también participaron en el censo miembros de organizaciones de conservación de rinocerontes. Así finalizamos porque las buenas noticias merecen ser contadas. Hasta aquí, la información del mundo. Gracias, Rebeca, por toda la información, pero le recordamos que usted se pudo unir a todos nuestros televidentes, quienes nos envían las buenas noticias que se generan en nuestro país. Así es, a través de historias, fotos o videos que puede enviar a nuestro correo electrónico bueno arroba medcom punto com punto pa. Hacemos otra pausa y ya regresamos con más de Icai de Bueno. Estamos de vuelta con más de Icai de Bueno. La línea 3 del metro podría extenderse hasta el Parque Libertadores de La Chorrera. Esto lo explicó el director de la entidad, Héctor Ortega. Es un hecho. La línea 3 del metro unirá las riberas este y oeste del canal de Panamá a través de un túnel. Es un tramo soterrado, ¿no? El tramo soterrado es de 5.3 kilómetros. El túnel es de 4.6. Nosotros vamos a iniciar en el área oeste, en el área oeste de Panamá Pacífico. El director general del metro, Héctor Ortega, adelantó que la llegada de la tuneladora ya tiene fecha en el horizonte. El próximo año, a finales del próximo año, ya nosotros estemos haciendo el trabajo del túnel. ¿Cuándo deberían estar llegando las tuneladoras, entonces? ¿A fines del próximo año? El próximo año debemos iniciar la tunelación. Es el último trimestre del próximo año. Aclaró que la construcción del túnel pasó a manos del consorcio HPH Joint Venture, porque la empresa a la que se le adjudicó originalmente enfrentó inconvenientes. Con la pandemia el mercado de raseguros ha cambiado mucho y el contratista no puede cumplir con lo que exigía el pliego de cargos. Mientras, en Japón ya se trabaja en los trenes que transportarán a unos 160.000 panameños a diario, en la línea 3. Ya estamos en una etapa avanzando de los motores que deben ser las potencias. Se tuvieron que hacer algunas simulaciones adicionales por algunos cambios, que sabemos. Y ya están en las fábricas de Japón iniciando el ensamblaje y comprando los componentes de estos monorreales, porque la pandemia también ha tenido un impacto a nivel de suministros para la obra y para los componentes del monorreel. En el tramo de la línea 3 se trabaja en tres frentes, desde la instalación de pilotes hasta la construcción de estaciones. Y hemos logrado de febrero del 2021 a la fecha 1.800 empleos al día de hoy. En los próximos 90 días debemos llegar a 2.500 empleos y a final de año pensamos que debemos estar en 3.000 empleos directos, que sabes que tiene un efecto multiplicador en la economía, sobre todo en el área oeste. La posibilidad de que la línea 3 se extienda hasta la Chorrera implica unos 4 kilómetros adicionales. La idea está aún sobre la mesa de trabajo. En este momento estamos analizando hasta dónde llegar en Chorrera. Hemos analizado 4 kilómetros de Ciudad del Futuro donde ya llegamos a un área, impactamos a Chorrera. Ah sí, ¿hasta dónde, cuál sería la terminal en la Chorrera para, qué han analizado, podría ser? Bueno, al estudio de Chorrera tenemos la línea completa hasta el Parque de los Libertadores, sin embargo es un poco complicado entrar a Chorrera, las calles son un poco angostas y por tema presupuestario hemos estado analizando a 4 kilómetros que están en el área de Costa Verde o al inicio Plaza Italia, lo hemos estado analizando en este momento. Las declaraciones de Ortega se dieron en el programa Radiografía. Y quizás no todos los días sean excelentes, pero siempre hay algo positivo en cada uno y aquí en ICAE de Bueno se lo contamos. Así es, para que lo bueno sea mejor hay que compartirlo. Así finalizamos que termine de pasar una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.